Sí, además he visto aquellos multitudinarios encierros en calle Ancha. Sigue siendo muy multitudinarios, ahora más reorganizados de otra manera, pero claro, eran también otras épocas, eran otros encierros, eran otras maneras. Yo recuerdo además que la casa hermandad que tenía es tan pequeña, ya era pequeña, era tan pequeña, que ponía una tres o más con un tinglao en el callejóncillo ese que hay, mirando a la iglesia a la izquierda, es donde estaba la casa hermandad, te echaban allí con un tinglao porque la casa hermandad ya era pequeña, ahora tienen una casa hermandad linda, linda. Está el señor de la misericordia, con la túnica blanca, como dijeron que iban a hacer el traslado en este sábado de pasión, una de las, de los lugares, partiendo de la base que es una de las iglesias más visitadas, que está abierta y siempre hay gente ahí, esta y la Virgen del Carmen, si me permiten, son de las capillas más visitadas. Sí, y además eso, en parroquia, todos los días por la mañana y por la tarde te puedes acercar, tienen un continuo ir y venir, la Virgen del Carmen mueve muchísima devoción, pero siempre también, el chiquito tiene siempre alguien agarrado a la reja, como digo yo. Bueno, las andas han sido levantadas, como decíamos anteriormente, por el cuerpo de aviación, con estas personas que han venido aquí para ese homenaje que se está rindiendo en estos momentos en la capilla del señor de la misericordia. En un minuto darán las ocho de la tarde y entendemos que según nos están apuntando, ya no llueve, llueve menos... Hay opiniones controvertidas, supongo que depende de dónde se encuentre cada uno. Va por zona. Las últimas noticias que teníamos era que Zamarrilla había entrado en la casa de un alcautivo, no se conoce cambio desde eso, que la sentencia había aligerado su paso para llegar a su casa a mandar lo antes posible y de la cofradía de la misericordia no tenemos noticias, pero a la vista de estas imágenes parece que ellos no están pensando en retrasar el traslado ni mucho menos en anular. No, de hecho hemos visto como los hombres del cuerpo de aviación han realizado la primera salida, subida de las andas del chiquito y bueno, si en todo caso estamos allí en directo, nos enteraremos los primeros nosotros y ustedes, por supuesto. Nos enteraremos nosotros y todos los que están pendientes de... Seguro que fuera en la calle está congregado. A ver, ¿qué pasa, Pablo? La hermandad de Zamarrilla ha publicado ahora mismo en su cuenta de Twitter que debido a las inclemencias meteorológicas de la última hora, la hermandad decide volver por la avenida de Barcelona en busca de su casa de hermandad. O sea, vuelven sobre sus pasos. Efectivamente. Van a... Vuelven por calle Pelayo por la paralela, pero sí. Van a pillar, entiendo que un momento de que no haya lluvia... Un clarito. Van a ir a un paso ligero y entiendo que en ese mismo paso ligero está yendo, como nos apuntaba anteriormente desde la cuenta oficial en Twitter, de la sentencia, en ese pasito ligero la cofradilla de sentencia, que luego veremos algunos tramos del traslado hacia la calle Frailes, hacia su casa hermandad, pues acelerando un poquito debido a esa lluvia que no se esperaba, pero ahí estaba. Estamos de nuevo con imágenes de la capilla. Ahí tenemos las imágenes de las gorras que hemos comentado antes, de los dos pilotos fallecidos de este año, que volveremos a ver el Jueves Santo en el trono del Señor. Bueno, esto es un homenaje que sin duda el cuerpo y la cofradilla tienen todo el afecto del mundo con estas familias. El remanamiento crea afecto y una unión entre el cofradilla y este cuerpo y en los momentos duros es cuando la amistad es buena, ¿no? En los momentos duros es cuando hay que estar. Efectivamente. Está preciosa la peana y la imagen de la capilla está con la peana y con el Señor está fantástica. Capilla que además se remodeló no hace mucho. Le dio una rehabilitación que necesitaba y se ha quedado magnífica. Es bonito que esta hermandad de la misericordia sabe mantener el sello del chiquito con ese trono de carrete típico, incluso para sus bandas de traslado. Es realmente una peana que se asemeja bastante a la estética, nos recuerda a lo que vemos cada jueves santo. Sí, además hay tres tronos en Málaga, si no de carrete puro y duro, si asemejándose a carrete, pero creo que no sé quién me dijo que el que más asemeja es que el que es carrete puro, el más carrete puro, está entre este y estudiantes. No esta sala, sino el trono de... ¿Y viñeros? Y viñeros, pero hay uno de estos que es el más estilo carrete, pero bueno, en todo caso, si no es carrete, carrete, es el... bueno, asemejándose al estilo de carrete. También son esas cosas que diferencian en estas tres cofradías a otros tronos y a otras maneras más barrocas. Ojo al detalle de la capilla, ella no está, tiene su... Su trono vacío. Su trono vacío. Que nadie piensa que se ha olvidado alguien una silla ahí. Efectivamente. Es el trono vacío. Pero es un guiño, son de esos guiños de esos detalles que hacemos los cofrades que todo tiene un porqué, todo tiene una simbología, todo tiene una explicación. No está ahí por casualidad. Sí, y son los representantes del cuerpo de aviación los que realizaron la primera maniobra de posicionar las andas del Señor de la Misericordia y son los que iban a realizar la salida en cuanto la cofradía indique que ya está todo preparado para salir. Y le entendemos también, lo veremos después, que la imagen de la Virgen estará también en sus atas preparada para salir y los hermanos entiendo que también portando vela para el momento de la salida. Ocho de la tarde y cuatro minutos. Estamos en directo desde la iglesia del Carmen esperando el momento de la salida para realizar el traslado y callejear por el barrio. Callejear por el barrio, calle Ancha del Carmen, creo recordar que van con la banda de cornetas y tambores de bomberos. Está muy llegado bomberos desde hace muchísimos años a esta cofradía. Y la banda de música de la inspiración. Yo el año pasado estuve en el traslado y cae una saeta mínimo, mínimo, y ahí estamos viendo el recorrido de toda la parroquia y escuchamos ambos fallecidos el pasado año en acto de servicio. Sí, está el homenaje. Ese es el homenaje que le están realizando. A quienes dieron su vida por España. Le rogamos que puestos en pie nos acompañen en este acto con el máximo respeto en un profundo silencio. Lo levantó en honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa reubicaron. Con su esfuerzo la patria y grandes bienes. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles a los juramentos que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Quien era España su misión eterna. Servir en los ejércitos su campeón quisido. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron vendar otro camino. No quisieron vivir de otra manera. Cuando la pena nos alcanza. El compañero perdido. ¡Gracias! 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 Es el homenaje que le han querido rendir, le ha querido rendir la cofradía a estas dos personas desaparecidas del cuerpo de aviación, un cuerpo muy vinculado desde hace muchos años a esta hermandad parchelera. Y con esa seriedad que caracteriza a los uniformados, a las fuerzas del Estado, ahí al lado del varal, quietos, están pasando los ciriales, o sea que van a formar la procesión del traslado en breve. Y en breve también estaremos en sentencia, nos consta, porque tenemos ahí compañeros que es verdad que han aligerado bastante el paso, porque van ya por calle Beatas. Pues entonces van corriendo, no, van a paso rápido para que no les vuelva a pasar un chaparroncillo por encima. Bueno, pues al lado. Y en el caso de Misericordia, pues están viendo, ya se está comenzando a realizar el traslado, ya sale de la capilla el Señor de la Misericordia, luego veremos también la imagen de la Virgen y veíamos los ciriales que ya se iban colocando para comenzar el traslado de esta cofradía parchelera. Y el gentío que pueda haber en los alrededores de la iglesia del Carmen puede ser importante. Y para los que se hayan incorporado hace poco, sí, es el chiquito y lleva túnica blanca. Ha sido este año la novedad del traslado. Y bueno, se recuerda así una estampa que hemos visto los que tenemos unos poquitos de años más, como comentábamos antes. Y bueno, también han hecho, también la cofradía se ha esmerado, como comentábamos esta mañana, en tapar esos solares que hay ahora mismo, que parecen un erial dentro de la calle, los han revestido con una serie de vallas, porque son solares que prácticamente no tienen ni vallado, donde campean los gatillos, que los que somos de la zona lo sabemos. Pero bueno, han tenido ese detalle, para que la calle luzca lo mejor posible cuando salgan sus titulares. Una gente que trabaja muy bien, que lo cuidan todo mucho, en esa nueva casa hermandad que tienen, hermosísima, que ya la hemos enseñado en alguna ocasión en el programa Guión, que también, bueno, pues tienen una mejor disponibilidad para poder hacer cosas. Hay una gente que trabaja realmente todo el año. También aquí resaltamos el grupo joven que es muy activo y muy creativo, ¿no? Eso está muy bien en la cofradía. Y sobre todo si se le da cancha para que así sea. Decíamos el viernes de Dolores que los habitantes del Perchel, Añejo, te dirían que hay tres días importantes en el barrio, que son el viernes de Dolores, con la salida de la Virgen de los Dolores, cuando toca el barrio, el jueves santo, hoy es un antes a la beso, y el día 16 con la Virgen del Carmen, que aparece justo ahí detrás. 8 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 9 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 9 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 9 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 9 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 9 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 10 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 10 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 10 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 10 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. 10 y 15, el Señor de la Misericordia, Iglesia del Carmen. ¡Gracias! 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 Marcha en el momento de... ...salida de la... ...capilla del Señor de la Misericordia y la Virgen... ...la Virgen está ya en sus andas... ...y saldrá de con posibilidad al Señor... ...y bueno, ya podemos contarles que nos cuentan... ...que los aledaños de la Iglesia del Carmen... ...está, bueno, petada de gente. Sí, está a rebosar, he visto una fotografía hace un momento y... ...lo que decíamos, un presagio del Jueves Santo... ...y se mantendrá así prácticamente hasta la hora del encierro... ...el Señor está ahora mismo en el atrio de la parroquia... ...recordamos que esta parroquia del Carmen tiene una doble entrada... ...y tiene que salvar, ha salvado ese dintel... ...y le queda todavía otro. La puerta, no sé si tiene el mismo tamaño o esta es un poco más... ...creo que esta es un poco más pequeña, un poquito más cerrada. Volvemos después con el traslado de la misión... ...ya ha salido de la Iglesia del Carmen, ya está en la calle... ...y qué imagen tan bonita con esa doble espadaña... ...bueno, doble, triple espadaña de la Iglesia del Carmen... ...con ese ladrillo rojizo... ...la peana dorada, la luz. Seguro que veremos imagen de cómo está, antes veíamos fotografía... ...veremos imágenes de la abarrotada que está... ...en la salida del Señor de la Misericordia... ...y la Virgen que aparecerá también de inmediato, esa es la... ...esa es la casa mandal más actual, la otra se queda... ...a la izquierda de la... ...a la izquierda del Carmen... ...exactamente, a la izquierda de la Iglesia del Carmen... ...y ahora a callejear por... ...calles que... ...en las que callejea en Semana Santa... ...pero van a hacer otras que no callejean en Semana Santa, ¿no?... ...o sí, o van a hacer todo... ...no, todo, evidentemente todo el recorrido no, pero... ...digo, recorrido por las calles del Perchel... ...las calles del Perchel, es que él sale a pisar su barrio... ...es marca de la casa, por decirlo de alguna manera. Con esta imagen tan, bueno, novedosa y a la vez no novedosa... ...que tenía mucha gente encandilada... ...seguro que mucha gente que está ahí en la plaza... ...en la calle Plaza de Toros Vieja, aunque no sea una plaza... ...deseaba ver, y seguro que ha acudido hoy a esta cita con el chiquito... ...además de, porque sea, uno de los momentos más tradicionales... ...de esta víspera de Domingos de Ramos... ...para encontrar esta imagen tan característica. Sí, porque... ...los más jóvenes conocen al chiquito con la túnica que aparece... ...con la que aparece los jueves santos desde hacía mucho tiempo... ...pero los que lo hemos conocido con la túnica blanca... ...verlo ahora de nuevo, aunque sea en ese cerrado... ...con la túnica blanca, pues parecerá volver en el... ...como un paso en el tiempo, ¿no? El chiquito que siempre lo recordamos aquí, que de chiquito no tiene nada... ...que Juan Manuel Miñarro dijo que si se pusiera erguido a este... ...a este nazareno, me diría nada más y nada menos que unos ochenta. Volvemos después con sentencia en ese recorrido hacia su casa... ...el manda a tener el traslado y ya sí vemos ahí cómo aparece la señora... ...en ese doble de Intel que tú decías... ...y todavía le queda la puerta de salida de la Iglesia del Carmen. Pero es que la perspectiva de nuestro compañero es fantástica... ...tenemos al final del todo a la Virgen del Carmen... ...delante tenemos a Nuestra Señora del Gran Poder... ...y es magnífico, es como... ...el enmarque, ¿verdad?, el enmarque que tenemos ahora en la tele... ...además con ese retablo que tiene la Virgen del Carmen... ...que es ciertamente bonito. Y vemos, oímos muchísima gente en los alrededores de la Iglesia del Carmen... ...es un hecho para no perdérselo y en todo caso... ...para los que no pudieran ir, estamos realizando este servicio... ...a todos los malagueños y los que no están en Málaga... ...porque lo pueden seguir a través de redes sociales... ...de todos los lugares del mundo... ...estas retransmisiones históricas este año... ...de muchos días de traslados que... ...con lo que hemos querido ampliar la programación... ...y el empeño de 101 por la Semana Santa. Aprovechamos para recordar que la etiqueta... ...para comunicarse con nosotros, para compartir con el equipo de 101... ...y para utilizar esta plataforma como altavoz de sus ideas... ...de sus recomendaciones, de lo que usted quiera... ...es almohadilla S-Santa-101-TV... ...una etiqueta que vamos a seguir... ...llevamos siguiendo ya desde toda la programación especial... ...que esta casa ha preparado para la Semana Santa 2018... ...y que por supuesto a partir de mañana y hasta el domingo de resurrección... ...vamos a seguir manteniendo. Nos consta que nos están viendo... ...porque así nos lo contáis... ...y luego está nuestro amigo Manolo Carvajal... ...que nos ve mucho... ...porque cada vez que le da a cualquier canal... ...sale 101 televisión. Es que lo tiene sintonizado todos los canales en Semana Santa. Pero también va a ser cofrade, también es muy cofrade. Muy bien. Aunque yo creo que él es más de reposiciones... ...yo creo que él va a ver más cofradías en la calle... ...y luego cuando llegue a casa... ...entonces enchufará 101 otra vez. Siguiendo lo que estábamos hablando al principio de la tarde... ...otra manera de vestir a la Virgen para su traslado... ...antes hablabas tú de la estética que sigue la línea hebrea... ...y en este caso la vemos a nuestra señora del Gran Poder... ...vestida absolutamente reina... ...de hecho ha dejado allí su trono y ha bajado. Efectivamente. // Música — ¿Cállate,깃adada? ¡Suscríbete al canal! La salida de la reina del gran poder desde la iglesia del Carmen con una abarrotadísima calle... Plaza de Toros Vieja. Plaza de Toros Vieja. Calle Plaza de Toros Vieja. Curioso. Y ahora tenemos más cerca donde podemos ver con más atino los detalles que contabas ante Raquel de cómo han vestido a la señora. Un rostrillo cerradito. Este sí es rostrillo, antes me equivoqué. Y bueno, todas las flores son blancas. Una virgen que después el jueves santo se destaca por su plata, por su tonalidad plata. En absolutamente todo, desde los bordados de la salla hasta la corona, hasta los remates de esas coronas que son las macollas de las barras de palio. Todo en tonos plateados. Venga, vamos salvando medio paso a la derecha. Medio paso a la derecha. Medio paso a la derecha. ¿Me anda? Medio pasito a la derecha. Bien, me han dado fali. Venga, dame un poquito. Medio paso a la derecha. Venga, medio pasito a la derecha. Medio paso a la derecha. Ven el mar de gente que hay en esta calle, detrás del trono de la Virgen del Gran Poder. Cuando han ido realizando esas maniobras para dirigirla justo como veíamos antes el paso del chiquito. Ya han realizado la seguida de la Iglesia del Carmen y ya se encamina a realizar ese paseo sensacional, por otra parte, por lo que queda de las calles del Perché. Lo poquito que queda. ¿Cómo se lleva? Eso. Para adelante, seguimos para adelante. Esa es la que va. No, 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 no. Eso, seguimos ahí. Vení un pasito a la izquierda. Eso. Seguimos a la izquierda. 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 La izquierda. Seguimos a la izquierda. La izquierda. Seguimos a la izquierda. La izquierda. Seguimos a la izquierda.